Tres años han pasado desde la muerte de Luis Andrés Colmenares en la noche de Halloween del año 2010. Durante todo este tiempo nuevos hechos se suman a una investigación que cada vez parece más enredada. Y en ella juegan en papel clave los testigos que aseguraban que el hecho fue un homicidio y que hoy están en la cárcel por falsedad. ¿De dónde salieron y por qué? Noticias Caracol investiga. Tres fiscales han pasado por el sonado caso Colmenares. Edgar Saavedra no encontró indicios de un asesinato. Luis Antonio González estructuró la tesis de un homicidio. Y Marta Lucía Zamora, quien dice tener nuevas pruebas. Hay un caudal probatorio importante. González se propuso demostrar que la muerte de Colmenares fue un homicidio. Sonó duro cuando le dieron el botellazo. El fiscal auxiliar Napoleón Botache, quien trabajó con él, afirma que no había material probatorio para sostener esta tesis. El doctor Antonio González, como en tres ocasiones, me dice que era necesario conseguirle unos testigos falsos para efectos de suplir unas falencias que tenía la investigación. Tres testigos aparecieron entre el 4 de junio y el 12 de julio del 2012. José Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez. Aparentemente llenaban los vacíos del caso. Afirmaron haber presenciado una golpiza de la que era víctima Colmenares. Pero sus versiones no eran coherentes y la fiscalía se vio obligada a detener y procesar a los testigos que ella misma aportó. El pasado 10 de octubre, el primer testigo, José Wilmer Ayola, afirmó que su testimonio hacía parte de un montaje del fiscal Luis Antonio González. El segundo testigo, Jonathan Martínez, afirmó haber visto la golpiza. Y a Wilmer Ayola, en que queda hoy su testimonio, Edwin Figueroa es su abogado. Siempre ha sido coherente, me ha dicho que él se sostiene en su tesis. Paradójicamente, para defender a Jonathan Martínez, el abogado Figueroa solicitó que no fueran tenidas en cuenta las entrevistas que rindió como testigo. Nos estábamos oponiendo a la incorporación de unos elementos materiales probatorios. Hoy las tres versiones carecen de credibilidad. El investigador y periodista José Monsalve había anticipado en su libro Nadie mató a Colmenares, que los testigos eran falsos y que la fiscalía no tenía evidencias. La tesis de que nadie mató a Colmenares, de que la muerte corresponde a un lamentable accidente, es la única que se puede sostener después de revisar la evidencia técnica, testimonial, científica. José Wilmer Ayola explicó que el plan era completar siete testigos, pero solo alcanzaron a salir tres. Mi función mía, primero, era tirar como guía de la bomba, de la motilla. Después vinieron otros testigos que me iban a apoyar a mí, como era el caso de Jonathan Martínez, que me iban a apoyar en mi testimonio. El de Jesús Martínez era otro testigo que supuestamente la entidad no fue hecho, pero también testigos son falsos también. La fiscalía pasa la lista de cuestionados por el mediático caso Colmenares y tendrá que explicar si hubo o no participación de fiscales en la conformación de un cartel de falsos testigos.